Hoy se están realizando todo el trámite por el boleto gratuito, ya sea desde la impresión de la planilla en la federación, está la policía para hacer el trámite por el cambio de domicilio y se encuentra el centro de expendio, que es para poder retirar la tarjeta y recargarla acá en la universidad. ¿Cómo han sido las gestiones para lograr la presencia de la policía aquí y también esta boca de expendio para la tarjeta del colectivo? Sí, bueno, la policía ya se ve el año pasado que está viniendo, que se pidió, y en la boca de expendio, desde la comisión de transporte, se vio la necesidad de conseguir distintos puntos de la ciudad en donde se pueda conseguir la tarjeta para evitar las largas colas que había en el centro, en la SAT, ya que no solo iban estudiantes, sino que iban familias, ancianos, estudiantes de todos los niveles, no solo universitarios, y eso hacía las largas colas. Entonces se solicitó una boca acá para mayor comodidad y para evitar las noches que se pasaban haciendo filas, y bueno, y se logró eso y en otros puntos de la ciudad, así que es genial. ¿Y en estos días se ha visto mucho movimiento? ¿Los chicos se acercan a realizar estos trámites? Sí, ahora están, que empezaron a cursar en algunas facultades, ya se está empezando a dar más movimiento y las semanas próximas supongo que habrá más.